Taller de la Ciudad, un nuevo concepto de servicio automotriz, comprometido con la seguridad y el mantenimiento óptimo de su vehículo. Desde hace más de 10 años inicia en Guatemala un concepto innovador dedicado a la reparación de vehículos, prestando los mejores servicios de diagnóstico y reparación en enderezado, pintura y mecánica general. Contamos con sofisticadas y cómodas instalaciones que facilitan una atención ágil y personalizada. Garantizamos un servicio automotriz para diversas marcas de vehículos, el cual se brinda con calidad, honestidad y eficiencia. Nuestras instalaciones están ubicadas de forma estratégica para facilitarle un rápido acceso ubicadas en la 5ª calle 6-22, zona 9 de la ciudad capital, o en nuestra sucursal situada en el kilómetro 16.3 carretera a El Salvador, atrás de la estación de los bomberos voluntarios. Nuestras salas de recepción de vehículos están diseñadas para satisfacer las exigencias de todos nuestros clientes. Contamos con asesores certificados que le brindarán una atención profesional y atenta. Desde un inicio nos preocupamos por realizar una recepción detallada y completa para garantizar una reparación exitosa. Música Música Como un servicio adicional, como un servicio adicional, ponemos a disposición de nuestros clientes el servicio puerta a puerta, en donde trasladamos a nuestros clientes a su domicilio o lugar de trabajo, siempre y cuando se encuentren en el perímetro de la ciudad. Comprometidos con nuestros clientes y con el propósito de mantenerle informado sobre la situación de su vehículo, se crea un usuario en nuestra página web, en donde el cliente podrá visualizar todo el proceso de la reparación del vehículo, por medio de fotografías e información eficaz. Ofrecemos el servicio enderezado y pintura trabajando con las mejores aseguradoras del país. Contamos con herramientas de la más alta calidad para poder garantizar una reparación de primera, garantizando un óptimo acabado y protección a la carrocería de su vehículo con productos que favorecen los procesos. Nuestro laboratorio dispone de software de colorimetría, formulación de pinturas y cabina de pintura espanesi, con todas las funciones de pintado, secado y enfriamiento, para proporcionarle un resultado final impecable. Debido a la excelencia en el servicio, el taller de la ciudad ha sido catalogado por los expertos y clientes como un taller de tipo A, el cual genera fidelidad y confianza. Todo trabajo terminado pasa por un estricto control de calidad, así como se entrega un certificado por escrito con un año de garantía para respaldar nuestro trabajo. Ofrecemos el servicio preventivo o correctivo de mecánica automotriz para todas las marcas. Nuestras dos instalaciones cuentan con elevadores de dos postes asimétricos en la cantidad suficiente para satisfacer la demanda. Adicionalmente, contamos con los servicios de Diagnóstico con escáner multimarcas para diagnosticar problemas en las computadoras y borrar anomalías en las mismas. Problemas eléctricos Alineación y balanceo Carga de aire acondicionado A partir del año 2013, el taller de la ciudad ha desarrollado una división especializada que acompaña las últimas tendencias en cuanto a la personalización de vehículos y a la cual se le ha denominado Unique TDC. El servicio que se ofrece en esta área incluye pintura con acabado mate, pintura de aros, pintura de calipers y de frenos, entre otros. En cuanto a la forma de pago, se aceptan tarjeta de crédito y también se proporciona la opción de financiar el costo de la reparación del vehículo por medio de cuotas. Nos esforzamos continuamente por la satisfacción de nuestros clientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!